En esta grabación vamos a ocuparnos del teorema de Cayley-Hamilton. Es un teorema que luego resultará útil cuando hablemos de la forma canónica de Jordan. Este teorema es un resultado muy bonito y se basa en una serie de conceptos que ya hemos visto. Hemos hablado de aplicaciones lineales, hemos hablado de su determinante, hemos hablado de sus autovalores y hemos hablado de su polinomio característico. Pues todas estas cosas se combinan en este teorema que es realmente asombroso. Bien, la notación. Una matriz A va a representar una cierta aplicación lineal, va a ser n por n y va a estar sobre el cuerpo de los complejos o de los reales o el que sea, denotémosla por K. Como siempre, su polinomio característico, denotémoslo por peso A de lambda, es un polinomio en la variable lambda, es el determinante de A menos lambda por la identidad. Igual que siempre. Y si esto lo igualábamos a cero, obteníamos los autovalores, ¿verdad? Bueno, pues el teorema de Cayley-Hamilton dice que si elevamos este polinomio a un polinomio de una matriz, bueno, esto es posible porque ya sabemos tomar potencias de una matriz. Así que simplemente, en lugar de escribir lambda cuadrado por una constante, podemos escribir la matriz al cuadrado por esa constante. Así que ya controlamos polinomios de matrices. Bien, pues el teorema dice que si tomamos este polinomio característico asociado a la matriz A, y en lugar de considerarlo como un polinomio del número real o complejo lambda, lo consideramos como un polinomio de la propia matriz A, resulta que se anula. Es decir, A0 por la identidad más A1 por A, A, más A2 por A cuadrado hasta N. Esto es fácil de definir porque podemos multiplicar y sumar matrices. Bueno, pues esta construcción es cero. Es decir, cualquier matriz anula su propio polinomio característico. Vamos a ver inmediatamente un ejemplo. Tenemos la matriz 0, 1, menos 1, 0. Vamos a construir el polinomio característico. Restamos lambda por la identidad y queda menos lambda 1, menos 1, menos lambda. Sacamos el determinante, resultando en lambda cuadrado más 1. Ese es el polinomio característico. Y los autovalores los obtendríamos igualando a la 0, ¿verdad? Bueno, pues en vez de aquí poner lambda, colocamos la matriz A, queda el polinomio P sub A de A, que es A cuadrado más 1. Pues lo que dice el teorema de Keyley Hamilton es que esto es cero automáticamente para la matriz A. Vamos a verlo. La matriz A era 0, 1, menos 1, 0. La matriz A al cuadrado, pues será 0, 1, menos 1, 0, por la misma matriz. Y multiplicándolas, eso es menos 1, 0, 0, menos 1. Es decir, menos la identidad. Así que A cuadrado más 1 por la identidad es menos la identidad más la identidad, que es 0, 2, 2. O sea que es cierto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a demostrar el teorema para matrices 2 por 2. Esto es poco técnico y simplemente lo hacemos por inspección de todos los elementos de matriz. Para matrices de dimensión mayor os voy a referir a la literatura. Entonces tomar una matriz A arbitraria A, B, C y D. El polinomio como función de X es A, el determinante de A menos X por la identidad 2 por 2. Es decir, el determinante de A menos X, B, C, D menos X, que es igual a X cuadrado, menos A más de X, más A, D menos B, C, que claro es el determinante de la matriz A. Bueno, pues ahora cambiamos la variable X por la matriz A en sí misma. Y aquí queda A cuadrado menos A más D por la matriz A, más el determinante A, D menos B, C por la identidad. Y vamos a escribir esto como una matriz. ¿Qué es A cuadrado? Pues es A cuadrado más B, C, A, B más B, D, A, C más C, D, C, B más D cuadrado. ¿Qué es A más D por A? Pues es A cuadrado más A, D, A, B más B, D, A, C más C, D y A, D más D cuadrado, como podéis ver en un momento. Finalmente hay que sumar el determinante por la identidad, que es A de menos B, C, 0, A de menos B, C. Y ahora sumamos. Por ejemplo, tomemos el primer elemento, el elemento 1, 1. A cuadrado más B, C, menos A cuadrado menos A, D, resulta en B, C menos A, D. Y si ahora lo sumo a D menos B, C, resulta en 0. Repetirlo elemento a elemento y en efecto queda la matriz 0, 0, 0, 0. Bueno, asombroso, ¿verdad? Pues ese es el teorema de Kelly Hamilton. Un caso interesante es si tenemos números complejos, en cuyo caso siempre podemos factorizar el polinomio característico, o si estamos hablando de números reales, pero el polinomio característico resulta ser factorizable. Entonces podemos escribirlo como A menos lambda 1 por 1 elevado a mu 1, A menos lambda 2 por la identidad elevado a mu 2, A menos lambda n por la identidad, n, A menos lambda n por la identidad elevado a n. Donde mu su 1 hasta mu su m son las multiplicidades correspondientes, las multiplicidades algebraicas, tales que su suma es n, que es el orden del espacio y el orden del polinomio. Bueno, pues este polinomio factorizado, según el teorema de Kelly Hamilton, evaluado en A, tal como lo hemos escrito, es 0. Esto se anula. Es decir, que si cogemos cualquier vector del espacio y lo multiplicamos por esta matriz, porque un polinomio de una matriz es una matriz, así que cogemos el vector y lo multiplicamos por esta matriz, da 0. Así que todo el espacio, V, está en el núcleo de este polinomio, evaluado en la matriz A. Interesante, ¿verdad? Pues vamos a plantear el siguiente problema de identificación de si dos matrices son similares. ¿Qué era una relación de similaridad entre dos matrices? Pues decíamos que existía una P invertible, tal que A igual P menos 1 BP, y en ese caso A y B son semejantes o similares. Bueno, si las matrices son diagonalizables, podemos ver enseguida si son similares o no. Por ejemplo, imaginemos que A es diagonalizable mediante una matriz Q a una cierta D1 diagonal. A igual Q1 menos 1 D1Q. E imaginemos que B, también diagonalizable, se puede llevar a forma D2, de manera que R menos 1 D2R sea B. Entonces, si D1 es igual a D2, salvo quizá por un reordenamiento de los vectores de la base en los que estamos expresando estas matrices diagonales, es decir, me bastaría con que fueran iguales los autovalores y sus multiplicidades, y el orden no me importa mucho. Bien, vamos a suponer que hemos ordenado los autovalores, como sea, y aquí queda D1 igual a D2, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos escribir A como Q menos 1 por D1 por Q, pero D1 es igual a D2, y D2 lo podemos escribir como RBR menos 1. De manera que queda A igual a Q menos 1RBR menos 1Q, o lo que es lo mismo, A es igual a P menos 1BP, donde P es R menos 1Q. Así que si dos matrices son diagonalizables, las llevamos a esa forma diagonal y las comparamos ahí. Si son iguales, salvo permutaciones de los vectores, entonces las dos matrices A y B son equivalentes, y por tanto las aplicaciones líneas a las que representen también. Pero ¿y si no son diagonalizables? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos saber si dos matrices son semejantes? Pues necesitamos una forma estándar, lo más sencilla posible, para todas las matrices, a la que podamos llevar cualquier par de matrices donde podamos compararlas. Bueno, pues esta forma estándar se llama forma canónica de Jordán. Y vamos a verla a continuación. En este curso estamos viendo aplicaciones lineales en espacios de cualquier dimensión. Sin embargo, los espacios de dimensión 2, en los que las aplicaciones lineales se representan por matrices 2x2, ya ilustran todos los casos necesarios. Los altovalores lambda de la matriz A eran las raíces del polímero característico P de lambda, que es de orden 2 en un espacio de dimensión 2. Vamos a clasificar todas las posibilidades. Primero, el cuerpo K es el cuerpo de los complejos. El teorema fundamental del álgebra nos indica entonces que el polímero característico tiene dos raíces. Caso 1.1. Las dos raíces son distintas, lambda distinto de mu. El teorema de la independencia lineal nos garantiza que los dos autovectores de estas dos raíces son linealmente independientes, así que forman base. Y por tanto, existe una matriz P tal que P-1 a P toma la forma diagonal lambda 0, 0 mu. Vamos con el caso 1.2. Aquí las dos raíces van a ser iguales, lambda igual a mu. Entonces, la diagonalizabilidad puede fallar. Para decidirlo, necesitamos estudiar el núcleo de A-landa por la identidad. Así que se abren dos casos. Caso 1.2.a. La dimensión del núcleo de A-landa es 2. Hay dos autovectores con autovalor lambda. Así que podemos llevar la matriz a la forma diagonal lambda 0, 0 lambda. Caso B. La dimensión del núcleo de A-landa es 1. Así pues, solamente hay un autovector, que no basta para construir la matriz P2 por 2 con las columnas de los presuntos autovectores. Esta matriz P es la que necesitaríamos para llevar la matriz original a forma diagonal, mediante P-1 a P. ¿Qué hacemos entonces? Pues por convención, si el núcleo de A-landa tiene dimensión 1, como no podemos llevar la matriz a forma diagonal, vamos a conseguir por lo menos un 0 por debajo de la diagonal. Entonces, la forma canónica de Jordán, que en los casos anteriores era simplemente la matriz diagonalizada, aquí va a ser de la forma lambda 1 0 lambda, con un 0 justo debajo de la diagonal. Demostremos que esto se puede hacer. Vamos a comenzar por probar que A-landa por la identidad al cuadrado es igual a la aplicación lineal 0, que lleva todos los vectores simplemente a 0. Entonces, el núcleo de A-landa al cuadrado tiene dimensión 2, y es el espacio completo, porque cualquier vector va a parar a 0. Vamos a sustituir la matriz A general 2 por 2, A, C, B, D, en la expresión A-landa por la identidad al cuadrado. Pero por ser lambda autovalor de A, el determinante, A-landa, C, B, D-landa, es igual a 0, y queda lambda cuadrado menos A más de lambda más A de menos B, C, igual a 0, como siempre. Como los dos autovalores son iguales, las dos soluciones de este polinomio cuadrático igual a 0 tienen que ser iguales, y recordemos que son de la forma A más de medios más menos la raíz del discriminante. Y como deben ser iguales, el discriminante debe ser 0. Sustituyendo en la expresión para A-landa por la identidad al cuadrado, ¿qué queda? Primero sustituimos lambda, y resulta en A-D cuadrado más B-C, 0, 0. B-C más D menos A medios al cuadrado. A continuación sustituimos que el discriminante sea 0, y queda la matriz 0, 0, 0, 0. Bueno, para el resto de la clase vamos a abreviar un poquito, y a esta expresión núcleo de A-landa la vamos a llamar SU1, o SU1 del valor lambda. Esto era el subespacio propio que vimos en la lección anterior. Y al núcleo de A-landa al cuadrado lo vamos a llamar SU2. La dimensión de SU1 es menor que la dimensión de SU2. Existe un USU2 que no es 0, un USU2 distinto de 0, que está en SU2, pero no en SU1. Entonces vamos a tomar un vector linealmente independiente de este, un segundo vector, USU1, que va a ser A-landa por USU2. Este claramente pertenece a SU1, porque si volvemos a aplicar A-landa, se va a 0. Así que está en el núcleo de A-landa. Mientras que USU2 no está en el núcleo de A-landa, USU1 sí. Son conjuntos y conjuntos excepto por el vector 0. Bueno, pues USU1 como USU2 es una base del espacio completo, SU2 igual a V. En esa base, A-landa por USU1 es 0. Esto quiere decir que A-USU1 es lambda USU1, no es más que la ecuación de otro vector para USU1. Y A-landa por USU2 es igual a USU1. Llevándonos el término con lambda al lado derecho, queda que A-USU2 es lambda USU2 más USU1. Es decir, hay dos términos. No es una ecuación de otro vector. Quedando la matriz de la aplicación lineal A en esta base USU1 como lambda 1 0 lambda. Por culpa de ese 1 que aparece en la segunda ecuación, tenemos un 1 fuera de la diagonal en la matriz A. Finalmente, el caso 2 en el que el cuerpo van a ser los números reales. Entonces el teorema fundamental del álgebra no se aplica y podría ocurrir que no hubiera autovalores. Esto es, los dos autovalores complejos tendrían parte imaginaria distinta de 0. Entonces, además de los casos equivalentes a los anteriores, llamémoslos 2.1, 2.2A y 2.2B, tenemos un caso nuevo, 2.3. Es decir, que la forma canónica de Jordan va a poder ser diagonal o diagonal con unos por encima de la diagonal o este nuevo caso si el cuerpo es el de los reales. Cuando no hay autovalores reales, lo que vamos a ver es que existe una matriz P tal que A es igual a P por la forma de Jordan por P menos 1 con la forma de Jordan igual a alfa menos beta beta alfa. Y claro, esta matriz 2 por 2 la podemos factorizar en términos de dos matrices. Una que lleva la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado en la diagonal, que es una dilatación uniforme, multiplicando una rotación donde el coseno de teta es el cociente de alfa entre la raíz de alfa cuadrado más beta cuadrado. Vamos a demostrar esto, que efectivamente hay un tipo adicional de forma canónica de Jordan. Bueno, los autovalores son complejos. Lambda va a ser alfa más y beta, lambda barra alfa menos y beta. Esta alfa y esta beta son las que van a aparecer en la forma de canónica de Jordan que acabamos de describir. No hay autovalores reales, pero sí podemos considerar como cantidades auxiliares estos autovalores complejos del polinomio característico. Bien, igual que antes estudiamos el núcleo de a menos lambda. Igualamos a menos lambda por zeta igual a cero. Entonces quedan dos ecuaciones. a11 menos lambda z1 más a12 z2 es igual a cero y otra igual para la segunda fila de la matriz a menos lambda. Vamos a separar las partes imaginarias y real de zeta. El vector zeta tiene dos componentes, z1, z2. Bueno, pues cada una va a tener x1 más y1 y x2 más y2. Y ahora vamos a aplicarle la matriz a y separemos las partes reales e imaginaria. Claro, al multiplicar dos números complejos, lambda por zeta, recogemos parte real proveniente de la parte real por la parte real menos la parte imaginaria por la parte imaginaria. Así que la ecuación de para las partes reales queda más o menos así. a por x1, x2 es igual a alfa por x1, x2 más beta por y1, y2. Igualmente para las partes imaginarias recogemos dos contribuciones, la parte real del autovalor por la imaginaria del autovector y la parte real del autovector por la imaginaria del autovalor. Algo así como a y1, y2 igual a menos beta x1, x2 más alfa y1, y2. Combinando estas dos ecuaciones para vectores, poniendo x1, x2 e y1, y2 en una matriz, obtenemos una ecuación equivalente a estas dos para un producto de matrices, que es los lados izquierdos, si los agrupamos, quedan a por x1, x2 en la primera columna, a por y1, y2, lo que es lo mismo, a por la matriz x1, y1, x2, y2. ¿Y el lado derecho? Pues queda x1, y1, x2, y2, como antes, multiplicado por la matriz alfa menos beta, beta alfa. Bien, esta construcción es de la forma a por p igual a p por j. Así que es lo mismo que decir a igual p j, p menos 1. De manera que a queda llevada a la forma canónica de Jordán. Bueno, en toda esta discusión he hablado de autovalores y autovectores. Por supuesto, estamos hablando de números complejos. En los reales no hay tales autovalores. Sin embargo, ahora que hemos llegado al final, tiramos la escalera. Todo esto ha sido una construcción auxiliar para encontrar la matriz x1, y1, x2, y2, que nos lleva a la forma canónica de Jordán, alfa menos beta, beta alfa. En esta ecuación todos son números reales. Las x, y, alfas y betas son números reales porque son las componentes de los complejos. O sea que hemos utilizado los complejos como una construcción auxiliar. ¿De acuerdo? Vamos con un ejemplo. Tenemos la matriz 0, 2, menos 2, 4. ¿Qué autovalores tiene? Bueno, pues menos lambda, 2, menos 2, 4 menos lambda, determinante, igual a 0. 0, lleva este polinomio que es lambda menos 2 al cuadrado igual a 0. Y por tanto, lambda igual a 2. Tenemos un solo autovalor con multiplicidad 2. Si calculamos a menos lambda al cuadrado, obtenemos 0, 0, 0, 0. Es decir, lo que llamábamos es u2, el espacio propio a segundo orden, es todo el espacio de dimensión 2. Bueno, vamos a buscar los posibles autovectores correspondientes a este lambda igual a 2. Escribimos la ecuación de autovector a1 igual a lambda u1, donde lambda ahora va a ser 2. Entonces queda a menos 2, 2, menos 2, 2, x1, x2 igual a 0, 0. Esto es, x2 igual a x1. O bien, u su 1 igual a 1, 1. Así que el núcleo de a menos 2 es la envolvente lineal de u su 1. Este es el espacio, es su 1. De modo que la dimensión del núcleo de a menos 2, que es este espacio, es su 1, es 1. Y es menor que 2, que es la multiplicidad algebraica. Así que sabemos de inmediato que no se puede diagonalizar a. La multiplicidad geométrica es más pequeña que la multiplicidad algebraica. Por lo cual, la forma de Jordan va a ser del tipo 2, 1, 0, 2, con los autovalores, en este caso solamente 2, en la diagonal, un 1 en la parte superior, un 0 en la parte inferior. La matriz del cambio de base requiere las columnas de dos vectores, u su 1 y un cierto u su 2, tal que a menos 2 por u su 2 sea u su 1. ¿Cómo elegimos u su 2? Realmente, como sabemos que el núcleo de a menos 2 al cuadrado es todo el espacio, cualquier vector del espacio que sea linealmente independiente de u su 1 nos va a servir. Cualquier ab distinto del vector 1, 1, que es u su 1, al aplicar a menos 2 sobre él nos va a dar u su 1. Se ve enseguida. Menos 2, 2, menos 2, 2 sobre ab es menos 2a más 2b en la primera componente y por la segunda fila menos 2a por 2b en la segunda componente por la segunda fila. Así que queda menos 2a más 2b menos 2a más 2b, o sea, proporcional a 1, 1, sea quien sea ab. Excepto si a es igual a b, es decir, si ya tomamos el vector u su 1, entonces vamos a parar a 0. Bueno, pues he elegido el vector menos 1 medio 0. Entonces este u su 2 pertenece a es u 2 pero no pertenece a es u 1. Y u su 1, como estábamos diciendo, es a menos 2 por u su 2. Así que ya podemos elegir la matriz p que nos lleva a la forma canónica de Jordan. Es 1, 1 en la primera columna menos 1 medio 0 en la segunda columna. Así que como ejercicio hay que calcular p menos 1 p menos 1 a p. Segundo ejemplo. Vamos a calcular ahora la forma canónica de Jordan sobre el cuerpo de los reales de la matriz 9, 10, menos 4, 3. Primero encontramos los autovalores. El polígono característico es lambda cuadrado menos 6 lambda más 13 igual a 0. Así que no hay autovalores reales. Este polígono tiene dos raíces complejas. 3 menos 2i y 3 más 2i. Tomamos el que tiene el signo más y la alfa y beta de la forma canónica de Jordan que acabamos de describir son la primera y la segunda componente. Es la parte real y la parte imaginaria. Así que alfa igual a 3 beta igual a 2. Así pues la forma canónica va a ser de la forma j igual 3 menos 2 2, 3. O lo que es lo mismo raíz de 13 que es una dilatación veces 3 entre raíz de 13 menos 2 entre raíz de 13 etcétera que va a ser la matriz de rotación. Es una matriz de rotación de ángulo el arco cuyo coseno es 3 partido por raíz de 13. Bueno pues ahora vamos con espacios de dimensión mayor. ¿Qué ocurre si en vez de tener dimensión 2 tenemos una dimensión con un número natural mayor? Bien pues podemos llevar toda matriz a una forma diagonal por cajas donde cada caja corresponde a un autovalor distinto. Es decir A va a parar a J que es p menos 1 a P que tiene J1 en la primera caja diagonal 0, 0, 0, 0 en la segunda fila 0 J2 otra caja en la diagonal 0, 0, 0, 0 hasta abajo y al final una caja J sub M Bueno en que esto se puede hacer se debe a una generalización del teorema de independencia lineal. Resulta no lo vamos a demostrar que el núcleo de A menos lambda elevado a musulanda no tiene intersección con A menos mu elevado a musulmu salvo el vector 0 claro son dos subespacios lineales siempre tienen por intersección el vector 0 sin embargo si lambda es distinto de mu si son dos autovalores distintos los subespacios que son núcleo de ambas aplicaciones A menos lambda y A menos mu elevados a las multiplicidades algebraicas correspondientes no tienen otro vector en la intersección. entonces la matriz P que nos lleva a la matriz A a la forma canónica de Jordan está construida por columnas con vectores de estos subespacios que no tienen intersección van a ser linealmente independientes con lo cual el problema se reduce a buscar la forma canónica de Jordan en cada caja entonces ¿cómo es esta forma en cada caja? o bien una matriz diagonal ya hemos acabado esos eran los tipos 1.1 de antes y 1.2A o bien la llevamos a forma lambda 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 sobre la diagonal 1 1 1 en la línea superior a la diagonal y ceros por el resto de la matriz es decir landas en la diagonal unos o ceros por encima de la diagonal y ceros en el resto de la matriz o bien si el cuerpo es el de los reales podemos tener posibles bloques 2x2 del tipo alfa menos beta beta alfa que acabamos de ver que corresponden a cada par de autovalores conjugados complejos es decir valores propios de la matriz que no tenemos en los números reales y como los complejos vienen de dos en dos pues quedan cajas 2x2 ¿de acuerdo? así que el truco es diagonalizar por cajas garantizado para cada caja un autovalor distinto y dentro de cada caja a una forma canónica de Jordan que generaliza inmediatamente lo que hemos hecho o bien matrices de dilatación por matrices de rotación si el cuerpo es el de los reales o bien todo diagonal o bien diagonal y unos por encima de la diagonal independiente en D de que sean reales o complejos bueno pues el teorema de Jordan con la notación habitual A va a ser una aplicación lineal que es un automorfismo del espacio V al espacio V es un espacio lineal sobre el cuerpo K y tiene dimensión N los autovalores van a ser lambda 1, lambda 2 hasta lambda R y son diferentes estos son los valores propios diferentes como algunos se pueden repetir introducimos M1 hasta MR que son sus multiplicidades algebraicas tales que el producto desde igual a 1 hasta R de A menos lambda su I por la identidad elevado a M su I elevado a M su I a la multiplicidad algebraica sea igual a 0 entonces existe una base B de Jordan de este espacio lineal en la que la aplicación lineal A toma la forma canónica de Jordan eso es el teorema bien no vamos a demostrarlo constructivamente y ya hemos visto como se hace se va estudiando sistemáticamente el núcleo de A menos lambda elevado a 1, 2, 3 hasta la multiplicidad y se van sacando vectores de los sucesivos subespacios propios por cierto si el cuerpo K es el de los complejos el polinomio característico se factoriza de manera que el que esa ecuación que tenemos se cumpla es precisamente el teorema de Keill y Hamilton que hemos visto al principio de esta lección vamos con un ejemplo práctico en una dimensión mayor que 2 busquemos la forma canónica de Jordan de la aplicación A 4x4 que va a ser 1, 0, 2, menos 6 0, 1, menos 1, 3 0, 0, 1, 3 0, 0, 0, 2 como la hemos elegido triangular superior el polinomio característico es muy fácil este polinomio es A menos lambda tomamos el determinante igual a lambda menos 1 al cubo lambda menos 2 es decir los autovalores son los cuatro elementos en la diagonal tenemos 2 con multiplicidad 1 y 1 con multiplicidad 3 empecemos por el más fácil como 2 solo tiene multiplicidad 1 hay un vector que será autovector de S2 así que escribimos la matriz menos 2 veces la identidad la aplicamos sobre un vector x1, x2, x3, x4 igualamos a 0 y de ahí obtenemos cuatro ecuaciones la cuarta es redundante es 0 igual a 0 es una automería la tercera nos dice que x3 es igual a 3x4 y sustituyendo en las dos primeras fijaos que las dos últimas columnas son proporcionales la una a la otra hay un factor 3 entre ambas un factor menos 3 pues las dos primeras filas de ese sistema no dicen más que x1 es igual a 0 es igual a x2 así que queda un vector el autovector v2 es 0, 0, 3, 1 así que el núcleo de A menos 2 es la envolvente lineal de 0, 0, 3, 1 bueno pues ahora el caso más difícil el autovalor 1 que es degenerado y tiene multiplicidad algebraica 3 entonces A menos 1 por un vector v que sea autovector igual a 0 nos deja esta matriz que tiene muchos ceros ya 0, 0, 2, menos 6 0, 0, menos 1, 3 0, 0, 0, 3 0, 0, 0, 1 de las dos últimas ecuaciones leemos que x3 es 0 y que x4 es 0 y ya no hay más condiciones porque vemos que x1 y x2 como salen multiplicados por 0 no aparecen en este sistema lineal así que el subespacio propio a nivel 1 del autovalor 1 que es el núcleo de A menos 1 es la envolvente lineal de E1 y E2 es decir 1, 0, 0, 0 y 0, 1, 0, 0 entonces la dimensión geométrica de este espacio de este núcleo es 2 y es menor que la multiplicidad algebraica del autovalor 1 que hemos visto que es 3 1 aparece 3 veces en el polinomio característico factorizado con lo cual no vamos a poder diagonalizar la matriz vamos a calcular ahora el núcleo de A menos 1 al cuadrado es decir el subespacio propio es U2 bueno pues A menos 1 al cuadrado tiene muchos ceros excepto en las dos casillas inferiores derechas donde hay un 3 y un 1 que dicen simplemente que x4 es 0 así que una base de este SU2 está formada por los dos vectores que ya teníamos que eran la base de SU1 y un tercer vector 0, 0, 1, 0 por ejemplo que tiene x4 igual a 0 se podría elegir de otra manera siempre que fuera linealmente independiente de los dos anteriores y tuviera x4 igual a 0 por ejemplo también serviría el vector 1, 1, 1, 0 bueno para qué complicarnos nos quedamos con el 0, 0, 1, 0 y seguimos bien este subespacio SU2 tiene dimensión 3 que es la multiplicidad algebraica del autovalor 1 así que ya hemos acabado no tiene sentido calcular A menos 1 al cubo porque va a dar 0 entonces buscamos una base de SU2 de 1 menos SU1 de 1 bueno esto es simplemente el 0, 0, 1, 0 este vector 0, 0, 1, 0 está en el subespacio SU2 pero no está en el subespacio SU1 correspondiente al autovalor 1 bueno pues ya tenemos un vector este V SU2 le vamos a aplicar a menos 1 a menos 1 por V SU2 a todo esto lo vamos a llamar V SU1 resulta ser 2 menos 1 0, 0 que está en el subespacio SU1 ya que V2 estaba en el subespacio SU2 es decir que si le aplicaba a menos 1 dos veces a V SU2 se anulaba como ya se le ha aplicado una vez y ha obtenido V1 si a V1 le vuelve a aplicar a menos 1 a la fuerza tenemos que obtener 0 así que este V1 está en SU1 ¿por qué hemos hecho esta jugada de aplicarle a menos 1 a V2? porque automáticamente estos dos vectores V1 y V2 nos van a proporcionar la forma de Jordán vamos a verlo antes nos falta un tercer vector para completar la nueva base del subespacio SU1 entonces ya sin más dilación tomo sencillamente 1, 0, 0, 0 es linealmente independiente de los otros dos y está en SU1 como ya sabemos y vamos a escribir cuál es el efecto de la aplicación lineal A sobre estos tres vectores bien a sobre V SU1 es V SU1 a sobre V SU3 es V SU3 porque estos dos estaban en el espacio SU1 son autovectores A sobre V SU2 es más complicado da A menos 1 más 1 por V2 que es lo mismo que A menos 1 por V2 más V2 que es lo mismo que V1 más V2 o sea que la aplicación lineal sobre V2 devuelve V1 más V2 pero ese 1 que tenemos aquí multiplicando a V SU1 es exactamente el 1 sobre la diagonal en la forma canónica de Jordán de manera que en esta base estos tres vectores que tenemos para el autovalor lambda igual a 1 y el vector que teníamos antes para el autovalor lambda igual a 2 nos permiten dar la forma canónica la forma es así hay dos elementos en la diagonal que corresponden a V3 y al autovalor 2 cuyo autovector ya teníamos también y después tenemos una caja 2 por 2 en la parte superior izquierda 1 1 0 1 que es una forma canónica de una matriz 2 por 2 con un 1 fuera de la diagonal correspondiente a A menos 2 por V2 igual a V2 más V1 y S1 me da S1 S1 que impide que la matriz sea completamente diagonal se debe a que la multiplicidad geométrica del autovalor 1 es 2 mientras que la algebraica es 3 bueno pues esto es la discusión de la forma canónica de Jordán que la matriz es 1 como la matriz y the que la matriz se debe a que de Jordán y también